¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Acompáñenos en nuestro siguiente corte noticioso y entérense cómo van las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. El alcalde de Chilapa, Guerrero, Francisco García, informó que los civiles armados que tomaron el municipio del 9 al 14 de mayo pasados lo hicieron en convivencia del crimen organizado. Además, considera que los comisarios deben ser investigados y responder por las desapariciones durante la toma de la ciudad. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tomaron dos estaciones de radio en Chilpancingo, Guerrero. Esto como parte de las protestas a ocho meses de la desaparición de los estudiantes. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, donde sostienen una reunión con autoridades de esa dependencia. Luego de marchar del Ángel de la Independencia y por paseo de la Reforma, los manifestantes hicieron un mitin en las calles aledañas a la CEGOV. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mead, recibió este lunes a su homólogo de Ecuador, Ricardo Patiño Aroca, quien realiza una visita de trabajo a México. Ambos funcionarios darán seguimiento a los acuerdos alcanzados por los presidentes de ambos países. En el mundo, en Corea del Sur, más de 680 personas fueron puestas en cuarentena por mantener contacto con gente infectada con el coronavirus o síndrome respiratorio del Medio Oriente. En el último mes, han sido reportados 18 casos. Y en los deportes, tras derrotar a Guatemala, México ahora se medirá a Perú el próximo miércoles a las 8 de la noche en su preparación rumbo a la Copa América Chile 2015. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que sea pendiente de las noticias a través de México al día y sus siguientes cortes. Lo esperamos.